Cuatro jóvenes que estamos enamorados de nuestro folclor. Razón por la cual decidimos llamarlo Ruta 26. Que surge tras la inquietud de hablar y decir cosas. Nosotros somos la compañía Danzaque Arte en Movimiento. Un colectivo de jóvenes punzanos que se dedica a la danza de manera independiente. Hemos participado ya durante dos años en eventos regionales, en eventos departamentales. Somos un colectivo de jóvenes, una compañía creada acá en Punza, Cundinamarca. Derivada de las escuelas de formación del municipio. Nosotros decidimos hacer una parte independiente. Resaltando los valores culturales de los punzanos, de nuestro departamento, de nuestro país. Y encaminarlos y proyectarlos de una manera, digamos, única. De nuestro objetivo como tal, que es la danza folclórica colombiana con nuestro estilo. Sin perder nuestra tradición, sin perder nuestra esencia. Pero sí demarcándolos de una manera distinta. Nuestra agrupación está conformada en este momento por seis parejas que estamos involucradas en el proceso. Que valoramos y rescatamos lo aprendido empíricamente dentro de los procesos artísticos que son muy importantes en la sabana occidente. Pues eso es lo que nosotros realizamos en este momento como Danzaque Compañera. Nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como rayalpisodanzakerayalpiso. O por WhatsApp al número 312-556-5689. Nosotros somos Ruta 26. Ruta 26 inicia exactamente el 17 de enero del año 2017. Razón por la cual decidimos llamarlo Ruta 26. Porque inició el 26 y fue como el camino que decidimos tomar como agrupación. Tomamos la decisión gracias a un video porque a las personas les encantó pues básicamente como sonaba. Empezamos en el Rosal, que fue la primera presentación como banda. Nosotros Ruta 26 nos enfocamos en el género pop urbano con un poco de fusiones latinas. En donde lo que queremos hacer es una mezcla entre nuestro feeling principal que es el reggaetón con géneros como la salsa, el merengue. Ruta 26 está constituida por cuatro integrantes. Encontramos a Mike, que es el baterista y director musical. Está Ricky, que es vocalista y guitarrista también. Encontramos a Andy, que pues su desempeño se basa también en las composiciones. Me encuentro yo, George, que soy el bajista de la agrupación. Todas nuestras canciones pueden encontrarlas en nuestras plataformas digitales. Todo nuestro EP, nuestro último lanzamiento más urbano. Los invitamos a que escuchen nuestra canción una y otra vez que viene en compañía de un artista de Sabana de Occidente. No Macarius Teatro es un grupo independiente de Funza que nací hace más de 11 años. Somos un grupo de chicos de diferentes edades, profesiones, algunos estudiados, algunos no. Pero con una misma pasión y el mismo objetivo que es poder contribuir a la sociedad por medio del arte. Con el proyecto de la miniserie, Walla, que ella me llamó para hacer el casting de una esclava. Lo pasé y ahí vamos, estamos grabando. Nos reunimos los sábados a ensayar. La verdad me siento muy cómoda porque, no sé, me siento muy bien con todos. Venimos desde diferentes ámbitos familiares, a nivel social y es hermoso poder compartir. Estamos ahorita con dos proyectos que son muy importantes para Macarius en este momento. Estamos de temporada donde el viento hace buenuelos de Aristides Vargas. Podemos exponer muchas temáticas y cosas que estamos viviendo ahorita también como sociedad y a nivel de nuestro país. Surge tras la inquietud de hablar y decir cosas críticas y no críticas correspondiendo a las dinámicas de Funza, Cundinamarca y sobre todo a las dinámicas del país. Entonces, aquí estamos resistiendo pese a la pandemia, pese a todas las circunstancias que pueden acontecer a los teatreros. No dejen de seguirnos en todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram como Macarius Teatro. Aquí les traigo mi grupo carranguero. Somos guapucheros y vamos a gozar. Nuestra grupación es Herencia Guapuchera, un grupo de música carranguera. Cuatro jóvenes que estamos enamorados de nuestro folclor. Actualmente somos guitarra, simple, requinto y guacharaca. Yo soy la guacharaquera. Nuestro grupo nació de esa necesidad de representar a nuestro municipio en esos escenarios donde no se veía la voz de la carranguera. Actualmente llevamos un año larguito de estar conformada la agrupación. Nuestro nombre, Herencia Guapuchera, representa a los guapucheros de aquí de Funza. Con Herencia Guapuchera lo que buscamos es rescatar y darles a conocer a los jóvenes nuestros ritmos tradicionales. Inculcarles el amor por la tradición y la cultura, interpretando ritmos como rumbas criollas, merengues campesinos. Hemos participado en algunos concursos en Cibaté como mejor agrupación con el primer puesto. Tenemos nuestras ocasiones inéditas dedicadas a nuestro bello municipio, a Cundinamarca. Lo que esperamos es que los jóvenes se enamoren, que podamos sacar nuestra música y que todos la conozcan, que de hecho es muy hermosa. Como jóvenes orgullosos de portar nuestras ruas en nuestro sombrero, les queremos enviar un saludo a todos nuestros campesinos, a nuestra gente trabajadora y a los jóvenes para que nos sintamos orgullosos desde nuestras raíces, de lo que fueron, lo que son, lo que seguirán siendo nuestros abuelos, el legado que nos han dejado. Y los queremos invitar que nos sigan en redes sociales como Herencia Guapuchera, canciones de nuestra autoría y co-ed que hemos subido. Herencia Guapuchera en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y en YouTube. Por medio de nuestras redes sociales nos pueden contratar para eventos, serenatas, festivales. Estaremos dispuestos a dar lo mejor de nosotros y a representar con mucho orgullo nuestra música tradicional campesina. Aquí llegó, aquí llegó, aquí llegó. La Carranga a su merced. Usted que ama a su padre yo le vengo a decir hoy, aprenda que es lo bueno, lo bueno de estar viviendo en esta bella nación. En cualquier parte se baila, berengue, porro, bachata, ballena, toyota...